Vamos de una línea para otro Movimento, movimenta y avance ¡Epa! Sonraron cuatro balazos A las dos de la mañana Los vi a matar en tus brazos Sabía que allí lo encontrará No creas que alguien me lo dijo Me dio la corazonada Me dio la corazonada Se me volvió la pistola Te salvaste de la muerte Todavía no te tocaba Como en tu noche de suerte Yo tuve que irme para el monte Y allí me volví rebelde Y allí se volvió rebelde Yo tuve que todo te lo digo Ahora te niegas a escucharme No es justo Yo no entiendo por qué Después que jurabas quererme Te verás la tristeza Que solo conmigo Y allí me volví rebelde Y allí me volví rebelde Y allí me volví rebelde Quisiera saber Si tu amor se acabó O si existe Y allí me volví rebelde 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 Me da pena que me pidas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo ¿Cómo vas a lograr por mi camino? Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que a ti mismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos te diré que en ti regreses Te voy a vivir Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te aseguro que nunca más Que nunca más, que nunca más Te enteré en tu nombre No sé cómo pero lo haré Lo lograré Me quitaré La estúpida acostumbre De gritarle a la noche de tiempo De contarle a la luna mis penas Ni una lágrima más te derramó Creo que tienes amor Creo que tienes amor a las vuestras Y ahora mismo de tanto me enteras Y a mi barca le vengo a gozarles Hasta aquí mi hijita que se muera No me gusta ni hablar en tus alas Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más No me gusta ni hablar 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 Gracias por ver el video.